Decir adiós fue difícil para mí, porque te quise desde que te conocí. Estoy aquí pensando solo en ti, y tus recuerdos los son todo para mí. ¿De qué sirve querer, así después vas a fallar? No quise terminar, pero no tengo que aceptar. Tu ausencia ya, tu sonyente en mi corazón, con el recuerdo que tuvimos tú y yo. Pasarán los días, y tu voz me quedará en cada rincón. Y esos susurros, cuando hacíamos un gran amor. Difícil de alcanzar, que ya nunca volverás. No, tus alas volarán, y otros siglos sufrirán. No, tus alas volarán, y otros siglos sufrirán. Amén. ¿Dónde estarás? No me llega a interesar Pues tú bien sabes Me las tienes que pagar Llorarás Es tu conciencia envenenar Está acabando lentamente Con tu alma Pero la verdad No te deseo ni más Pues a mi cabrón Ya te enlazarás para todo La verdad es que me siento solo Nunca te pude olvidar La verdad es que me siento libre Aunque a lo más te salgas no te vas Y la verdad es que te llevo adentro Nos ocupaste tu lugar Que por tu bien espero que no vuelvas Pues habrá otra ocupando tu lugar Pues habrá otra ocupando tu lugar Es tu conciencia envenenar